En la historia que ustedes tienen en sus manos aparecen una serie de cosas acerca de las cuales me gustaría tener su opinión, más que la opinión que yo les pueda entregar. Yo les voy a decir algunas cosas, pero me parece que lo ideal es que ustedes me digan cuál es su concepción con respecto a elementos que tienen que ver con dos cosas. Uno, con el hecho de que nosotros tengamos hoy día la capacidad de decirle a una paciente de 40 años que su riesgo de síndrome de Down es cero o 0.001 y que alguien me disputa que eso no necesariamente es lo mismo que un diagnóstico biópsico, en circunstancia de que yo mismo asistí a biopsias rápidas que eran hechas en el pabellón y a biopsias lentas que se demoraban seis meses porque no eran capaces de saber lo que la paciente tenía. Entonces, decir que cuando, refiriéndonos en particular a la capacidad que tiene este test, quiero que revisemos muy brevemente. Hay una aplicación de Adobe que se llama Adobe Spark, que yo se las recomiendo mucho porque es muy bonita. Pero nosotros hicimos una presentación con la que nos ganamos un premio en la Sociedad Chilina de Obstetricia. Por supuesto que siempre hubo problemas ahí porque yo no alcancé a ir, entonces no se autorizó que el trabajo se presentara, pero si no mandaron el premio, que era lo que importaba, un iPad. Y ahí, lo que nosotros mostramos fue la primera experiencia en Chile con la célula que hace apoptosis en el espacio intervelloso. ¿Se acuerdan del espacio intervelloso? Esto es, o sea, el interno que no sabe el espacio intervelloso, no pasa el internado. El espacio intervelloso está aquí muy claramente delimitado. Lo que pasa es que cuando el interno ve la placenta y la corta y va a buscar este mono, dice que es esto, nos engañaron completamente. Aquí no hay ningún espacio intervelloso, claro, porque está completamente desprovisto de sangre y por lo tanto lo único que queda es el abollinamiento de velocidades coreónicas en el espacio entre el plato coreado y el plato basado. Las células que uno examina en la madre para hacer un diagnóstico prenatal no invasivo, que quizás un término, estoy de acuerdo, no lo llamemos diagnóstico prenatal porque no es un 100% seguro, pero en el caso del síndrome de Down se acerca bastante a eso. Y en el caso de trisomía 13 y trisomía 18, estoy de acuerdo con que complementemos eso con procedimientos ulteriores como la amosintesis y como la biosea, biosea de coreano. Pero las células que nosotros recogemos en la sangre materna no provienen del feto, provienen de un fenómeno apostótico que es normal en el espacio intervelloso, particularmente en la biosea terciaria. La biosea terciaria fundamentalmente lo que es, y gracias a Dios es así, porque solamente está constituida por un capilar rodeado de algo de citotrofolasto, de sinciso de trofolasto y citotrofolasto aislado. Pero como tiene células, la mayor parte de las veces son los citotrofolastos los que se caen desde aquí porque van experimentando un fenómeno apostótico. Recuerden que cada vez el citotrofolasto que fue muy querido por la célula en la arteria espiral, cuando fue penetrada por el citotrofolasto y la ensanchó 20 veces para que cumpliera su función durante el embarazo, ahora cae en desgracia a nivel fetal y entonces esas mismas células son desprendidas y hacen apoptosis, se suicidan. Al suicidarse queda libre el DNA y como queda libre el DNA, entonces ese DNA es capaz de ser detectado en la sangre materna. Y fíjense ustedes que la cantidad de DNA, fíjense las cositas rojas que hay ahí, son partículas fetales. La cantidad de DNA que cruza la placenta y que le permite a uno extraerlo para hacer diagnóstico prenatal no es niño, es del orden al menos del 4, se va modificando con la edad gestacional. Pero entre las 9 y las 12 semanas es alrededor del 5% y de hecho los laboratorios exigen que excita por lo menos esa fracción de DNA fetal para que ellos puedan hacer diagnóstico cromosómico. Entonces primer concepto, el DNA fetal no es del feto, pero es de la hermana del feto, que es la placenta. La placenta también es, discúlpeme que lo diga así, pero es simplemente para que se lo recuerden, también es mongólica, ¿ya? También tiene trisomía 21. Y por lo tanto, al ser hermana de un feto con trisomía 21, va a ser posible de que esos fenómenos apoptóticos que dieron origen a que se liberara DNA, entonces cruzara la sangre materna y modificara la forma en la que está representada el DNA en procesos de secuenciación que no los vamos a tocar aquí porque son muy complejos y a mí me cuesta mucho entenderlos y por lo tanto me cuesta mucho explicarlos. Pero eso lo hace un computador, es como cuando uno hace un cuantus. ¿Conocen el cuantus? El cuantus es una cuestión que uno hace en el corazón, en el pulmón del feto, cuando no está seguro de si el feto es amaduro o no. Hace una demarcación de la zona que a uno le parece representativa del pulmón, lo envía a España, a Barcelona y a los 25 segundos llega el informe indicándoles si el feto, si esos pulmones están amaduros. De hecho, no es la forma en la que hace el informe. El informe dice el riesgo que tiene este feto de desarrollar una enfermedad, o una morbilidad respiratoria neonatal, está por sobre o está por debajo del esperado. Y nos hemos encontrado con tremendas sorpresas porque resulta que en pacientes que hemos hecho entre las 35 y las 38 semanas, que en una serie que ya había más de 60 pacientes, el 20 a 25% de las pacientes que nosotros creíamos que tenían bajo riesgo, tenían sobre un 20 a 30% de riesgo de tener morbilidad respiratoria neonatal. Por lo tanto, retuvimos la interrupción del embarazo, administramos corticoides, porque son hipertensas, porque son pacientes con diabetes que no están absolutamente descompensadas. Ustedes saben que la descompensación diabética además hace que todo se vuelva más difícil porque se retrasa el fenómeno de la enfermedad pulmonar. Así que es muy importante este concepto de conocer que hay un porcentaje de fetos entre las 34 y las 37 semanas, de más o menos un 20%, que va a tener un riesgo significativamente más elevado que el que ustedes creen que el feto tiene por la edad gestacional. Eso va a volver en un minuto desde España y les va a permitir tomar decisiones. La mayor parte de las veces va a haber coincidencia, la menor parte de las veces va a haber esta discrepancia y entonces ustedes suspenden la cesárea o la inducción y administran corticoides. Les mencionaba cuántos, por alguna razón que no me acuerdo cuál es, pero el hecho es que... Ah, les mencionaba cuántos por una razón muy sencilla. Porque en el feto, cuando ustedes examinan las células libres de DNA que están presentes en la madre, entonces también están haciendo el mismo ejercicio. Están diciendo cuántas células libres tengo yo aquí. Si son normales, fantástico, porque no me van a modificar la figura. Imagínense que la figura que aparece fundamentalmente son columnas en donde hay una columna que representa la cantidad esperada de secuencias alteradas, ¿cierto? Del tomosoma 21. Y otra columna en donde aparece la frecuencia real de SNPs, se llaman, de alteraciones, de pequeñas mutaciones, ¿cierto? De alteraciones en la secuencia. Y eso hace que entonces ustedes digan, bueno, aquí hay más cromosomas 21 que los que yo estaba esperando y ustedes hacen el diagnóstico con eso de trisonía 21. Y eso que parece tan arcaico y que parece tan difícil porque es como una cuestión visual, en realidad lo hace una computadora a través de una previsión numérica y les dice la chance que este feto tiene de desarrollar o de tener un síndrome Down cuando el Down está presente es de un 99,9%. Si eso no es diagnóstico, yo no sé qué puede ser. Hay, por supuesto que hay reportes de casos en donde sale que el asunto no fue así. ¿Y por qué no fue así? ¿Qué creen ustedes? Porque no pasa con la amnocentesis, no pasa con la biopsia de diosidad coreal también, particularmente con la biopsia de diosidad coreal. Por eso es que los genetistas recomiendan más la amnocentesis que la biopsia de diosidad coreal, que no tiene ese inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente que tiene la biopsia de diosidad coreal? Que no tiene la amnocentesis. El mosaicismo, muy bien. En cambio aquí tenemos un problema con el mosaicismo. Y yo creo que ese 0,001% es aceptable en términos de que, por otro lado, la inmensa mayoría de las veces, más del 99% de las veces, a la paciente la vamos a poder tranquilizar, diciendo que efectivamente su riesgo de portar una alteración cromosómica es muy baja. Eso es para trisomía 21. Cuidado con las otras trisomías. Esto está cambiando todos los días. Pero no cambia nada para trisomía 21. Para trisomía 13, la tasa de valores predictivos positivos es de un 93% y un poco menos para la trisomía 18. Incluso para la monosomía, X0 es aún menor. Así que ahí, naturalmente, es adecuado realizar un diagnóstico invasivo. Entonces, nosotros hicimos un pequeño estudio para examinar si esto era tan maravilloso con un laboratorio que lo tengo que nombrar porque ellos son los que nos prestaron la cuestión. O sea, de nuevo está el asunto de que hago el curso o no hago el curso. Sí, pero te tenés que meterlo con el laboratorio. Bueno, habrá que meterse con el laboratorio y nombrarlo y así que estamos metidos con el laboratorio. Yo prefiero decirlo expresamente. Este laboratorio... Se me olvidó cómo se llama, pero... Ellos hacen el panorama. ¿Ok? Bajo mi punto de vista, después de revisar la literatura, creo que panorama es, desde el punto de vista costo efectivo, el mejor test que existe para que la paciente se haga una determinación de su riesgo de trisomía 21 en sangre materna. Costaba 700.000 pesos hace dos años. Nosotros conversábamos con el jefe de la cuestión, le dijimos, oye, hijo, nosotros jamás te vamos a mandar una sola paciente, si sigue con ese precio, bajó a 500, le mandamos uno a dos, y ahora va como en 300, capaz que vaya menos, pero va como en 300. Origen. Origen. ¿Qué es lo que hace Origen? Todo. Llama a la paciente, toma la muestra, extrae los tubos, son tubos rojos, el DNA ustedes saben que es muy estable, así que se puede ir a temperatura ambiental a cualquier parte, se va a San Francisco, vuelve en 10 días, y les dice que la paciente, eso no, o sea, ¿cuáles son los riesgos que la paciente sea aportadora? Una serie de cosas, ¿eh? No solamente de síndrome de Down, tiene diagnósticos que han ido aumentando el tiempo, pues yo he perdido la pista de esto, pero yo sé que actualmente está siendo también diagnóstico para microdelecciones, y yo creo que ahí la que más nos interesa a nosotros como médicos fetales, que es la de lesión del 22, ¿cierto? El síndrome de George, especialmente si vemos algo raro en el corazón. Esto va a estar también en internet, así que ahí pueden tener los datos del laboratorio, por si les interesara enviar muestras. Ahora, ahí está el mecanismo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Este es un restruito chiquitito rasca. ¿Por qué fue un restruito chiquitito rasca? Bueno, porque al principio, ¿quién se iba a hacer el examen por esa cantidad de plata? Ahora, hay muchísimos más pacientes, nosotros tenemos una evaluación preliminar con tres o cuatro veces más pacientes que la fe de aquí, y la cosa no ha cambiado nada, en lo absoluto. Cuando el resultado del test indica que hay una alteración cromosómica, la alteración cromosómica existe. Pero yo creo que ahí tenemos un problema de que todavía no hay un suficiente número de exámenes para detectar aquellas trisomías 13 y aquellas trisomías 18 que son menos sensibles a la detección del examen. Para trisomía 21, conserva su detección de un 100%. Y a nosotros nos parece, y esto es algo que es increíble, pero yo veía en las revistas que se referían a diagnóstico prenatal no invasivo, o análisis de células libres, de DNA en células libres, en sangre materna, que se dedicaban a la especificidad y a la sensibilidad. Yo creo que está bien que nos dediquemos a eso, pero ¿qué es lo que le interesa al clínico? Cuando tiene una paciente que con 40 años ya tiene un riesgo de tener un 1% de síndrome de Down. si uno conoce el riesgo previo al examen, lo que a uno le interesa en realidad es el valor predictivo positivo y el valor positivo negativo. porque una de las cosas con las cuales los engañan a ustedes todo el tiempo, y a mí también, es con lo siguiente, es con lo siguiente, esto es un concepto importante, campeón, por eso te desperté, es que el valor predictivo negativo depende de la prevalencia de la enfermedad. Entonces cuando, yo no sé si ustedes asistieron al funeral de la fibrolectina en el American Journal, asistan al funeral de la fibrolectina en el American Journal, este mes, o el mes anterior creo, para que se den cuenta de que la fibrolectina fue capaz de tener convencido a América entera y a parte de Europa diciendo cuando en una paciente con síntomas de parto prematuro usted tiene una fibrolectina negativa, entonces el riesgo de que esa paciente tenga un parto dentro de los siguientes 7 días es bajísimo, 3%, claro, ¿cuál es el riesgo de que esa paciente tenga un parto prematuro sin que le hagamos el test? El mismo o menos. Al cuello le va mejor, afortunadamente, ahí le pegamos un palanganazo al asunto de los mal, porque si le hubiéramos metido con fibrolectina imagínese, habríamos estado siendo parte del funeral hoy día. Entonces, la lección ahí es, a ver, valor predictivo negativo de un 98%, ok, veamos cuál es la prevalencia de la enfermedad, 2%, contribución del examen, cero, cero, de la misma forma que si el valor predictivo positivo, digamos, de la misma forma que si el valor predictivo positivo es, eleva el riesgo, pero no lo eleva en términos suficientes para que tomemos decisiones clínicas, porque esa es otra cosa. ok, dentro de 7 días la paciente normalmente tiene un riesgo como un 10% de tener un parto prematuro. Y cuando la fibrolectina sale positiva, entonces tiene un 20% el riesgo de tener un parto prematuro. ¿Qué hago yo de diferente entre las dos? No, doctor, lo importante es que usted se quede tranquilo porque si sale negativo, no, pero es que me sale positivo. Ah, yo creo que a lo mejor le puede agregar antibióticos. no, campeón, no has leído nada, antibióticos no se pueden usar en estas cosas. Corticoides, corticoides con un riesgo de 10 a 20%, quizá ya le has dado, quizá ya le hemos dado corticoides a la paciente. Pero la diferencia de 10 a 20 probablemente no sea suficiente para cambiar la conducta. Entonces, un concepto epidemiológico que no se les debe olvidar cuando revisen esta, porque cada vez el interés está puesto no en publicar lo relevante, pero el interés está puesto en la noticia. Nos hemos convertido realmente en objetos muy patéticos del mundo del mundo del marketing. Si ustedes se fijan, las revistas tienen una conferencia de prensa cuando tienen algo importante que decir. Lo habitual es que tengan esa conferencia de prensa. El problema es que la mayor parte de las veces no hay nada importante que decir. Les quiero dar otro ejemplo. Quiero claro lo del que es lo que era el DNA libre en células maternas. Nosotros lo usamos en pacientes que tienen más de 35 años y que quieren usarlo y que tienen la plata para pagarlo porque esto no lo cubre ninguna cuestión. Nosotros creemos que hay una cosa, hay una serie de desafíos que cumplir y se los hemos hecho llegar al ministerio no al ministerio sino que fundamentalmente a la compañía que está haciendo esto que compite con otra que prácticamente le lee el genoma 1 y perdónenme pero que que un test me lee a mí el genoma casi completito chuta a mí me da un poco de susto porque no sería la primera vez de hecho sería un ejemplo más de cómo se coluden las compañías que tienen información y el mejor ejemplo son las bases de datos de los correos electrónicos. A ustedes siempre dicen esto no lo vamos a compartir con nadie no se preocupe es una información completamente confidencial y al día siguiente le llegan 10 correos electrónicos de diferentes compañías. o sea la mentira en su más desvergonzada expresión. Bueno lo del genoma a mí realmente me preocupa porque eventualmente puede predisponer a la persona o sea puede puede anunciar o manifestar la predisposición de esa persona a tener enfermedades muy graves como por ejemplo cáncer de mama y si esa información la llega a saber la ISAPRE entonces yo no sé qué es lo que va a pasar ahí. Eso no está legislado. Quedó claro para pasar a 10 minutos más con los valores positivos positivos y negativos en esta corte retrospectiva de 40 casos en el periodo 2013-2015 fue un 100% para ambos parámetros. Nuestros resultados son compatibles con los que habían reportado en la literatura internacional. Es una compañía amigable digamos ustedes le dicen ¿sabes qué? Tengo una paciente que me tiene mucho entonces se las arreglan para que si la paciente realmente necesita el examen efectivamente se lo pueda hacer. Vamos a terminar con tres preguntas decían 13 ¿cierto? No decían solamente una serie de cosas ahí acerca de las cuales teníamos que hablar y una de las cimiterias a hablar es acerca de no panic ¿cierto? listos adombres oh me acabo de dar cuenta que no tengo absolutamente ninguna diapositiva o si tengo la diapositiva aquí están entonces yo comienzo con una mentira ¿se explica? las 13 noticias más importantes pero no es una mentira en realidad porque vamos a ponerlas en la página en la web para que ustedes queden informados acerca de lo que realmente importa saber entre el año 2013 entre el año 2014 y el 2016 me interesa particularmente tres cosas uno los corticoides se pueden usar hasta las 37 semanas ¿verdadero o falso? hay dos estudios concurrentes que han mostrado de que los corticoides se pueden efectivamente que los corticoides se pueden usar hasta las 37 semanas con un único inconveniente los niños hacen un poquito más de hipoglicemia no hay estudios a largo plazo pero ya tenemos los estudios a largo plazo de los otros corticoides que hemos dado antes hasta los 39 años diciendo que a los carajos no les pasa nada o sea ¿hasta cuándo vamos a joder con el asunto que los corticoides hacen daño a los niños y supongamos y supongamos que el tipo que queda como yo que puede ser algo muy serio obviamente naturalmente que puede ser algo muy serio pero eso contrapónganlo a la idea de que el niño tenga el doble de riesgo de morirse dentro del útero fuera del útero y tenga el doble de riesgo de desarrollar complicaciones natales graves la paciente a lo mejor va a tener que saber ¿cierto? van a tener que dar el ejemplo de que es lo que constituye una persona que ha sido sometida a corticoides pero el concepto es que los corticoides tenemos que dejar de manosearlos este manoseo final que hubo aquí era un manoseo absolutamente predecible porque la razón por la que no teníamos o no estábamos autorizados a administrar corticoides por encima de las 35 semanas es porque los metanálisis por mucho por mucho por mucho que empujaban no tenían el número suficiente para demostrar que por encima de las 35 semanas esos números realmente eran significativos ahora tremendamente significativos cuidado por eso ¿saben qué? léanse solamente los abstractos si los abstractos está todo la proporción de niños que hace distrés respiratorio entre aquellos que se tratan versus aquellos que no se tratan a los que le han dado claseo durante ese rato es de 14 versus 11% entonces ustedes me pueden decir pero Ricardo es clínicamente absolutamente irrelevante entonces mi respuesta puede ser ¿qué pasó con la epidemia de prematuros perdidos que tuvimos hace 5 años atrás? no nos habría gustado de que esos niños hubieran tenido por lo menos 3 puntitos menos de enfermedad de la vida porque se habían enfermedad de la vida no es que hicieran pequeñas cosas con el pulmón no hacían enfermedad de la vida entonces me parece que en el gran concierto de las cosas dado que es un grupo de pacientes susceptible que es grande entonces ese 14% versus el 11% va a producir un gran efecto porque si no no conteníamos cerclaje de lectivos ¿saben cuál es el único estudio que avala el cerclaje lectivo en pacientes que han tenido 3 abortos o más? después nosotros le hemos ido sacando cosas para que la cosa no sea tan difícil pero el estudio del American College del Royal College of Medicine del año 83 mostró que aquellas pacientes que se sometían a un cerclaje y que tenían una historia sugerente de incompetencia cervical tenían un 13,5% de chance de tener un aborto versus un 16 a 17% entre aquellos que no se sometían a un cerclaje pero estamos hablando de un grupo pequeñito entonces el efecto epidemiológico final es diferente consideren esas cosas tamaños del efecto población expuesta al efecto y posibles contraindicaciones o posibles problemas que pueda tener el administrar esa intervención segunda novedad la RPM de pretérmino puede manejarse hasta las 36 semanas verdadero o falso cuánto lo harían levanten la mano los que en ausencia de olivar todo perfecto el peto se mueve está fantástico no sonríe cuando le hacemos la ecografía 3D y tiene perfil biofísico bueno le hemos hecho incluso una amniocentesis para estar seguros de que no está infectado y tiene 34 semanas de embarazo lo sacamos así como nos costaba sacarlo antes a las 35 porque realmente nos costaba sacarlo a las 35 cuando estaba tan bien nosotros la verdad es que ahora no lo hacemos esperamos hasta las 35 36 semanas digamos cosas que son de manejo individual porque ustedes me pueden decir hay 20 variables que pueden interferir con el hecho de que yo le dé a ese efecto la posibilidad de seguir adelante pero lo más importante es que el líquido amniótico tiene que estar expel así que sí la RPM se puede manejar hasta las 36 semanas se paga un pequeño costo no con el recién nacido sino que con la madre pero es un costo muy menor en realidad un pequeño aumento en la coronitis clínica por supuesto que están más tiempo hospitalizadas digamos el editorialista criticaba que las pacientes estuvieran más tiempo hospitalizadas bueno pero si estamos comparando pacientes que vamos a interrumpir a las 35 versus pacientes que no vamos a interrumpir a las 35 ¿qué quería? que tuviera menos tiempo hospitalización entonces de las burradas de las burradas enormes que crían los editorialistas y los revisionistas sistemáticos por favor quiten el perfil porque ya tienen jodida la vida con esto de que no uno no puede hacer nada ¿ok? esto me parece grave existe una editorial perdón un titular en el New York Times que dice ¿se podrán volver a embarazar nuestras pacientes? ese pánico puede estar orquestado solamente por los políticos ¿por qué? ¿por qué Estados Unidos eligió menos de presentir tres para decir que un niño tiene microcefalia? perdónenme pero que en la sala habría como cinco ¿y qué voy a hacer con él? ¿no le vamos a dar el certificado? no se trata de tamaños y si vamos a hablar de tamaños seamos estrictos usamos el que por alguna razón hay gente que tiene visión el doctor Romero y el doctor Chervenak propusieron hace 30 años atrás que para hablar de microcefalia teníamos que hablar de un desvío estándar de menos de tres eso deja por supuesto y hay tablas que además controlan eso para el tamaño del feto y para el tamaño del cerebelo porque eventualmente el feto puede estar sufriendo algún tipo de alteración de crecimiento entonces lo divertido de todo esto es que lean métanse por favor a la página de Zika del Minga Journal of Medicine que es un journal muy político yo no quiero decir que Zika no produzca nada me parece que el mosco ese está muy preocupado del dengue o sea a él le importa mucho más sus otros pasajeros que este picante que ni siquiera es capaz de enfermar a 5 a todas las personas que infectan sino que solamente al 20% entonces imagínense apenas enferma al 20 30% de los que infectan pero en Colombia se ha hecho el mejor trabajo que hay en Zika y en embarazo PCR positivas para 1260 pacientes embarazados seguimiento y adivinen cuántas microcefalias han encontrado ninguna en el seguimiento a lo mejor puede que hayan encontrado alguna démosle esa chance la microcefalia en general se presenta con una frecuencia de 5 en 10.000 así que dos o tres microcefalias pueden hacer una diferencia pero yo creo que ya no la hubo en este y la hicieron con pacientes que estaban embarazadas todavía y pacientes que ya habían tenido su parto yo creo que el problema del Zika realmente ocurre tal como ocurre con cualquier otro bicho si un bicho es capaz de achicarle la cabeza a una guagua es porque tiene la tendalá adentro alguien ha visto una toxoplasmosis con microcefalia que no tenga hidrocefalia adentro que no tenga calcificaciones que no tenga deformaciones que no tenga polencefalia que no tenga desarrollo normal de las circunvoluciones o sea yo no conozco casos en los que el único síntoma sea la microcefalia hace seis meses atrás el CDC que participó del escándalo brasileño del Zika porque eso fue un escándalo o sea de ahí salió el 30% de microcefalia de entre los enfermos entre las mujeres embarazadas enfermas de Zika y resulta que seis meses después había que hacer los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro entonces le preguntaron al CDC chuta ¿qué hacemos? me imagino que la recomendación es que no vaya nadie no, no, no vayan nomás hay que tomar algunas medidas mira hay unos repelientes con esta marca que tienen que echarse los chicos y allá vamos a tener además unos unos puestos en donde se pueden hacer desde sangre por si tienen la duda bueno nadie vio ni un solo miserable mosco en Río de Janeiro durante las Olimpiadas ninguno de los muchachos fue picado en ninguna parte y por lo tanto uno se pregunta ¿y qué pasó con si hace seis meses atrás esto estaba produciendo un 30% de microcefalia? claro ustedes dicen bueno pero estamos hablando de gente normal ok, ok ya pero aquí no se enfermó nadie aquí el mosco no se apareció se acabó la epidemia ¿y por qué no lo dicen? tal como lo dijeron los colombianos los colombianos fueron capaces de acabar la academia la epidemia de Zika pero hay una cosa que sí es interesante y que tiene que ver con las enfermedades virales y por eso hay que tener cuidado con esta cosa de que porque ¿qué viene detrás de esto? obviamente que viene la vacuna ¿cierto? bueno primero viene el despropósito de los políticos que se pueden pasear y pueden corromper el mundo mientras la gente está preocupada por Zika pero la segunda patita es la vacuna y resulta que cuando se utiliza la vacuna se van a encontrar con que ya un porcentaje de las pacientes y esto sí es verdad y le insisto que es verdad porque ocurre con varios virus el Yelan-Barré ha sido característicamente una enfermedad que se ha producido en asociación a infecciones infecciones virales las pacientes tienen una mayor incidencia de Yelan-Barré ¿cuán frecuente es eso? no recuerdo la cifra pero si digo 0.5% sería una exageración ¿significa que podemos entonces enviar a todas las chilenas a pasearse por Pernambuco? obviamente que no porque en Pernambuco puede haber algo diferente al Zika que le está produciendo microcefalia a los niños finalmente cefasolina esto es de la semana pasada o cefas en esto voy a ser breve en Chile no hay acetromicina endovenosa no jodimos lo malo es que el estudio demostraba que usando acetromicina se disminuía significativamente la enfermedad por Peral y la enfermedad infecciosa en la madre no le pasaba el feto con el feto no había ningún tipo de cambio sin embargo si ustedes ven de nuevo el abstracto si ven el abstracto que apareció en el llama se van a dar cuenta de que la incidencia de enfermedad por Peral es de un 8% entre un 8% y un 14% en el grupo que fue expuesto a la intervención ¿cierto? la mitad cefasolina la otra mitad cefasolina más acetromicina endovenosa las que recibían acetromicina endovenosa disminuían significativamente su riesgo de tener enfermedad febril por Peral endometritis y todas esas cosas en forma significativa 2 o 3 veces o sea bajaban de 10% a 2% y resulta que nosotros en la Florida tenemos un 2% de endometritis corporal entonces uno tiene que pensar bueno quizá si usamos acetromicina vamos a llegar a 0,5% porque lo que nos están diciendo estos tipos que hay una reducción de riesgo bueno cuando examinen estudios que tengan prevalencia de las enfermedades diferentes a las que ustedes tienen no esperen los mismos resultados si se hace un estudio en Zambia en donde hacen una intervención que reduce 50 veces la posibilidad de que un niño tenga una enfermedad al nacer y esa enfermedad no existe aquí en Chile ¿qué chance tenemos nosotros de reducir la enfermedad si la enfermedad no tiene prevalencia en nuestro país? entonces lean la prevalencia de las enfermedades porque eso les va a servir para saber esta famosa cosita del no se preocupe si es valor positivo o negativo 98% 97% y la prevalencia de la enfermedad un 3% y les va a servir también para tratar de leer mejor o de darle más oportunidades y más vueltas y eventualmente hacer estudios locales a ver si acitromicina endovenosa que no existe yo la busqué no sé si estoy equivocado pero ¿existe en alguna parte acitromicina endovenosa? ¿ustedes la conocen? yo en las pacientes con infección endovenosa endovenosa les tenemos que dar acitromicina oral por lugar plaza tiene mucho significado fisiopatológico el estudio porque esencialmente va a atacar al bicho que más frecuentemente infecta la caída endovenosa pero el 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 resultado clínico del estudio es un resultado que naturalmente dista de nuestra realidad y por lo tanto ahí tenemos que preguntarnos y decir simplemente que se necesita ahí sí se necesitan más estudios para conocer si esta profilaxis a todo esto le estoy hablando de cesárea profilaxis antidiotica durante la cesárea electiva y no electiva la mayor parte de las veces no electiva y quizá por eso a lo mejor tenemos un poquito más de prevalencia de enfermedades pero así todo me parece que es alto porque nosotros tenemos entre las electivas las femelectivas y la urgencia un 2 a 3% de enfermedad por terapia que es quisiera que quisiera expresar algunas opiniones a ver si puedo estar completamente equivocado ahora no está Figueroa que María dice que estoy completamente equivocado Doctor Ricardo, respecto a la precisión del DNA, en la línea de lo que usted opinó del valor predictivo positivo, el motivo por el cual el doctor Nicolaides no lo considera diagnóstico, no obstante no ser el 99.9 sino el 99.6 con 0,1% de falso negativo, es precisamente lo que usted comentó, es solamente el 84%, 84% el valor predictivo positivo que tiene el DNA, o sea, da un margen de riesgo de que no sea efectivo y por eso es que le recomienda un procedimiento invasivo una vez el DNA sea positivo. ¿Para trisomía 21? Sí doctor, trisomía 21, 99.6 con 0,1% el doctor Nicolaides dice una vez el DNA de ese valor se debe ir a una proinvasiva, precisamente por... Yo lo hago, porque se las mando aquí a mi amigo Waldo Sepulvia, que se yo, y él también piensa lo mismo que Nicolaides, por supuesto, porque él hace lo que se tiene. Y yo lo hago, nosotros podríamos hacerlo también, particularmente si pensamos que queremos beneficiar la amniocentesis, ¿cierto? Y hacer esperar un poco más la paciente, pero honestamente nos parece que es necesario, estamos rayando en el límite del purismo diagnóstico en circunstancias de que la biopsia misma, imagínate, el resultado de... el resultado de la amniocentesis o de la biopsia actual puede tener el mínimo 99% de valor crítico-positivo porque están los no sentimos, o porque eventualmente no crece la cocción. Entonces, creo que realmente ahí estamos desaprovechando la oportunidad de ocupar una cosa que efectivamente le da tranquilidad a la paciente y que no necesita de procedimiento invasivo. ¿Tenía una segunda pregunta? La trisomía 18 es la segunda más frecuente que se diagnostica con el DNA y no la 13, en un valor del 97.7. Ah, perdón, perdón, ¿dice 13? Sí. No, 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 18. Y también con la misma tasa de falsos positivos, 0,1, mientras que es 79.7% para la trisomía 13. También él comenta que pacientes que tengan más de 35% de índice de masa corporal, esos pacientes tienen más probabilidad de hacer mayor tasa de falsos positivos. Falsos negativos, falsos positivos. Absolutamente de acuerdo. Gustavo. Bueno, aprovechando que estás Ricardo, quisiera hacerte una consulta, tu opinión respecto al uso rutinario de la amniocentesis en el manejo hospitalario habitual en las pacientes que están en manejo expectante por rotura prematura membrana pretérmino. Digamos, fuera de los protocolos, en el manejo habitual, ¿tú lo aconsejas como una práctica rutinaria? No, yo creo que la rotura prematura membrana se puede manejar sin amniocentesis. Y se convierte en un procedimiento obligatorio cuando tú tienes la sospecha de que la paciente pueda tener una infección amniótica, cuando le suben los blancos, cuando a la paciente le cambia el colorido, el ligamiótico, ¿cierto? Y creo, fíjate, Gustavo, que si tú tienes la posibilidad y te das cuenta que es sencilla hacerla entre las 32 y las 36 semanas, entonces estás haciendo algo importante, porque desde las 32 semanas hacia arriba, con un feto que pesa más de 2 kilos, ¿cierto? Y que probablemente ya está maduro. El hecho de que haya una infección, ahí solamente puede traerle malas... Ahora tú me vas a decir, bueno, pero ese paciente va a tener el parto seguramente. Es que no todas las pacientes tienen el parto, porque eso depende de una serie de factores. El feto tiene... El feto es extremadamente... Hay que pensar siempre que cuando ocurren estas cosas, el parto prematuro y el síntoma de parto prematuro, es porque el feto está eventualmente pidiendo ayuda. Y creo yo que cuando el feto está pidiendo ayuda entre las 34 y las 36 semanas, entonces... Y no ha sido capaz de... de invocar el parto, a pesar de haber roto las membranas, entonces porque él tiene una dificultad para salir de ahí. Y por eso es que hacer una hemocentesis me parece que tiene valor, porque lo podemos ayudar a salir, ya que no está saliendo cuantanamente. Muy bien. Espero que esto no haya sido demasiado aburrido. Recuerden que vamos a poner esto ordenadamente en la plataforma. La plataforma está, ya se lo comenté, en Twitter. Lo voy a volver a hacer ahora, de nuevo, para que si ustedes usan Twitter, o sea, si entran a Twitter, entonces lo primero que vean sea el link directo a la plataforma que va a contener todas las presentaciones. Ya están todas las de ayer, pero vamos a tener también las de hoy día y las del día jueves. No puedo despedirme sin agradecerles. Yo sé que este es un esfuerzo para ustedes, un esfuerzo grande. Yo sé que esto significa perturbar el axioma económico, el axioma familiar, durante dos o tres días. Y sin embargo, ustedes lo siguen haciendo, son culpables, ustedes. Pero si nos quieren echar la culpa a nosotros, entonces nos vamos a sentir extremadamente honrados, porque quiere decir entonces que todavía vale la pena seguir viniendo a los cursos del CEDIP. Vamos a seguir poniéndole el mismo empeño. Bueno, creemos que esta vez hemos hecho una renovación que nos ha beneficiado. Creo que le hemos dado más oportunidad a la gente para participar, estando aquí en la sala para resolver los problemas de inmediato. Creo que aquellos que no pueden exponerse en forma completa, forman parte de un libro, que queremos que sea el próximo libro que ustedes reciban cuando vengan al próximo CEDIP. Yo voy a comenzar a Figueroa y que hagamos el manual de... ¿Cuál le gustaría? El manual de alto riesgo obstétrico. Sin la urgencia, por supuesto. El procedimiento yo creo que abarca muy poquitas cosas. Yo creo que el manual de alto riesgo obstétrico va a ser el siguiente manual. Los vamos a estar esperando con eso, para que se lo lleven para la casa, para que lo disfruten, para que lo pasemos bien una vez más aquí o donde sea, porque realmente nos hacen pasar un gratísimo momento. No porque nos sintamos adulados ni nada de eso, no. Es porque sentimos que realmente ustedes se van para la casa con algunas poquitas cosas más con las que llegaron aquí. Y eso es difícil en estos tiempos, en donde a la información se accede tan fácilmente. Recuerden que todo esto va a seguir estando en la plataforma y todas las presentaciones, aquellas que se transmitieron en el 75, ustedes las pueden ver más tranquilamente, haciendo pausa donde corresponde, en CEDIP TV. Todas van a estar ahí, como siempre. De CEDIP Way. Amigos y amigas, muchas gracias. Hasta pronto.